¡Wow! Ahora si lo cortamos un poco con tantos jueguitos y hacemos las cosas en serio, ¿quién hace mejor la serpiente de fuego? Nada más eso. ¿Sabes qué? Tienes razón. Creo que necesitamos algo más difícil, como, no sé, la burbuja. Sí, eso. ¿Aceptan el reto? Obvio que sí. ¿Y ustedes? Porque todavía están más tiempo para retirarse. Es que ustedes también todavía están más tiempo para retirarse, así que... Nosotros estamos listos. ¿Quién empieza? Empezamos nosotras. Grabando. ¡Vamos! Ok, venga, Mateo. Venga, Luna. Con todo, ¿eh? Concéntrense. ¡Disfruten la patinada! ¡Viva! 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 ¡Bravo, Mateo! ¡Bravo, Dunas! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Buenísimo! 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 ¡Qué campeones, eh! ¡Chócalas! ¡Dunas! Y a ver si le sale esta burbuja. Vamos, Jim. ¡Vamos! Compromiso, por favor. Vamos a utilizar toda la pista. Ok, Jim. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Jim! ¡Buenísimo, Mateo! ¡Buenísimo, Mateo! ¡Eh! ¡Muy bien los dos! ¡Qué bien, chicos! ¡Padrísimo! ¡Andar! ¡Buenísimo, Mateo! 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 Y... ¿Qué pasa, James Bellucia? A ver si pueden hacer este paso. Lamentablemente, le salió muy bien. ¿Qué les pasa, llamé losers? ¿Tienen miedo? ¿Y? ¿Lo pueden superar o se rindan? ¿Qué les pasa,